y viuda en sus tribulaciones y no mancharse las manos con las cosas de este mundo. Nos ponemos de pie, cantando y alabando al Señor. Esperamos a quien preside esta santa misa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el reverendo Padre Rafael Delgado, Padre Chelo y los ministros que le acompañan. Cantamos y celebramos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, no es con tu Santo Espíritu. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que necesitan. No hay Dios que necesitan las cosas como las que hayas, no lo hay. No hay Dios que podría hacer las cosas como las que haces tú. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y en el Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y en el Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Jesús es el Señor, alaba lo que vive 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 Sírveme de defensa Dios mío, de roca y fortaleza salvadora Tú eres mi baluarte y mi refugio, por tu nombre condúceme y guíame En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días para todos Buenos días para todos ¿Cómo están? A ese hermano que está a tu lado, dile, el Señor tiene palabra para ti hoy Y le damos un aplauso grande a Jesús Un aplauso grande a la Virgen María, nuestra madre Yo quiero que empecemos este día alabando la presencia de Dios Hoy Acuérdate que cuando alabamos a Dios Estamos descargando todo lo que hay en nuestro interior Y que nos va afectando la paz Acuérdate que cuando alabamos a Dios Estamos diciendo y pidiendo a Dios Que Él sea a cargo de lo que está Perturbando nuestra vida y nuestra conexión con Él Por lo tanto Quiero pedirte en esta mañana querido hermano y hermana Bueno primero siéntate, siéntate primero, siéntate 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 y cierra tus ojos Porque hay tantas cosas que van perturbando nuestra vida Hay tantas cosas que van perturbando nuestra paz Y que van arrancando la paz Nos van quitando la paz En esta mañana En esta mañana Tú que vienes cargado Tú que vienes agobiado Te quedo bien hoy creyendo que la fuerza de Dios está contigo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos y no tenga miedo Yo no sé a que tú viniste en esta mañana Yo no sé cómo está tu corazón Pero Jesús te quiere mirar No tenga miedo Recuerda que hoy Jesús Quiere darte lo que tú viniste a buscar ¿Cuántas veces habrá ido a un psicólogo? A un médico? A un psiquiatra? ¿Qué tiempo tienes perturbado, perturbada Que no encuentra paz Que no puede dormir ¿Cuántos días en tu vida Has sentido que ya todo se derrumba? Que todo se cae Que los caminos se te cierran Que no tienes a alguien Que pueda Darte las palabras que tú necesitas Y te preguntas ¿Por qué tiene esto que pasarme a mí? ¿Por qué tiene esto que sucederme a mí? Y eso te va quitando la paz Y cada día te sientes Más perturbado, perturbada Y la vida se te va derrumbando Aquí hay una señora que Cada vez que inicia un proyecto Fracasa Tú sabes de qué yo hablo Porque ha fracasado tanto Y siempre tú dices Yo si tengo mala suerte No No es que tú tengas mala suerte Es que tú traes un problema Desde la niñez Con tu mamá Pero hoy el Señor Quiere hacértelo ver Para que tú entiendas Que solamente Dios puede hacer esa obra Suelta eso en esta mañana Yo quiero que tú suelte ese dolor Y suelte esa angustia que llevas Hoy Señor Quiero pedirte por todo este pueblo Quiero pedirte hoy Señor Por tantos que han venido Tan cargado Tan agobiado Sin fuerza para seguir el camino Hoy Señor En tus manos comienzo a poner A cada uno de estos Que ya no resisten Que ya no pueden En tus manos Señor Comienzo a poner Esos En esta mañana Jesús Ven a poner Tu mano sanadora Sobre este hijo Y esta hija tuya Anda No tenga miedo Comienza a entregar Esos al Señor Anda No tenga miedo Comienza a darle eso Que te perturba Al Señor Que hay tanta gente Hoy perturbada Que hay tanta gente Hoy angustiada Esa angustia Ese dolor Eso que te desespera Comienza a entregarle a Jesús Y no tenga miedo Porque Él te dijo En esta mañana Que Él viene a mirarte Que Él viene a tener Palabra para ti En esta hermosa mañana Bendito seas Jesús Sigue sanando Jesús Sigue entrando Sigue llegando a cada corazón Sigue llegando A cada corazón Sigue ahí Jesús Rompiendo esas cadenas Sigue entrando Señor A esos corazones Angustiados Que ya no resisten Que ya no pueden Anda No tenga miedo Ahí está Jesús Ha llegado Jesús Para ti Ha llegado el momento Para que tú suelte Esa intranquilidad Y esa angustia No tenga miedo Habla con Jesús En esta mañana Lléname de paz Habla con Él Lléname de ti Dile que te llene En mi vida Haces falta Jesús Cierra tus ojos No te distraigan Jesús Lléname de paz Lléname de ti Sabes Tranquilo Y tan intranquila Porque pensaste Que ese hombre O esa mujer Hacía falta Ese trabajo O hacía falta Ese país Y no te distinta Que lo que hacía falta Era Jesús Ni ese hombre Ni ese trabajo Ni esa mujer Ni esa impresa Hacía falta En tu vida Solamente Jesús Acuérdate Como tú eras Antes Tenía paz Desde que diste Ese paso Pensando Que eso tú Necesitaba Entonces Comenzó La intranquilidad Desde que fuiste A ese brujo Queriendo lograr Eso Comenzó Comenzó En tu vida La intranquilidad Comenzó En tu vida El problema Desde que fuiste Donde ese brujo Nunca más Ha tenido paz Tu casa Es un caos Allí hay división Allí hay problema Allí hay situación Yo quiero Que tú entiendas Que solamente El que hace falta En tu vida Se llama Jesús Lléname Lléname de paz Lléname de ti En mi vida Haces falta Jesús Jesús Lléname de paz Lléname de ti En mi vida En mi vida Haces falta Jesús Jesús ¿Cuántas veces Jesús Ha buscado la felicidad En el dinero? ¿Cuántas veces busca la felicidad En un vehículo? ¿Cuántas veces busca la felicidad En una residencia? Y ahí no encuentra la felicidad La felicidad se encuentra Cuando el hombre se abre A la presencia de Jesús Cuando Jesús Cuando Jesús llega Al corazón del hombre Hermano Hermana Tu vida es transformada Tu vida es llenada De su presencia Por eso en esta mañana Abre tu corazón Al Señor Y entregale a Él Todas tus circunstancias Todo momento difícil Todo momento De tristeza Todo momento De soledad Todo momento De depresión De opresión Deposita en Él En este momento Hermano Hermana Yo soy testigo Muchas veces busqué La felicidad En el mundo Y no la encontré Quizás tú estás buscando La felicidad En cosas que te apartan De Dios ¿Cuántas veces Busca la felicidad En la brujería? ¿Cuántas veces Busca la felicidad En querer leer Una taza O en un reguardo? Hoy te invitamos Hermano Hermana A que te abandones A la presencia De Dios Y te aseguro Que todo cambiará Todo cambiará En este día Hermano Yo busqué la felicidad En la cerveza Y no la encontré La felicidad Se encuentra Cuando el hombre Se abre A la presencia De Dios En la droga No está la felicidad En la vape No está la felicidad La felicidad Se encuentra Cuando el hombre Se abre A la presencia De Dios Por eso En este momento Hermano Ábrete Ábrete A la promesa De Dios Y en esta mañana Declaramos libertad Declaramos liberación En esta mañana Declaramos Que tú seas levantado Tú Y tu familia Bendito el Señor Pero hace falta Jesús En tu vida Hace falta Jesús En tu familia Hace falta Jesús En tu empresa En tu colmado Hace falta Jesús En tu negocio En este día Ábrete a Él No importa cuántas veces Tenga que llorar No importa cuántas veces Tenga que sufrir Pero hoy Ábrete A la promesa de Dios Y entregale al Señor Tu vida Dile Señor Entra mi corazón Entra mi vida Toca mi vida Siento que no puedo más Voy perdiendo la esperanza Creo desmayar Estoy hambriento Y tengo frío Tengo el corazón Tengo el corazón Vacío Lléname de paz Recibe a Jesús Lléname de ti Cierra tus ojos En mi vida Haces falta Jesús Recibe a Jesús Jesús Esta es una mañana de ternura Aquí está Jesús Dándote ese cariño Esa ternura que te hace falta Ese acompañamiento Yo te invito Yo te invito A que si no puedes cerrar tus ojos Tú bajes tu cabeza Porque el Señor Quiere abrazarte En esta mañana Y que tú puedas entender Que en tu vida Hace falta Jesús Y no solamente en tu vida En tu familia Hace falta Jesús Por eso No te distraiga Céntrate Concéntrate En atención a Cristo Que quiera abrazarte En esta mañana Hoy Él quiere darte Ese amor Que te ha hecho falta A lo mejor El amor de papá El amor de mamá El amor de tus seres queridos Muchas veces Te sientes solo Sola Que nadie te quiere Que a nadie le importa Aquí está Jesús Que hoy te dice Que aunque tu padre Y tu madre No te quieran Aunque tu padre Y tu madre Te abandonen Él no te abandona Porque Él te ama Los montes Se moverán Las colinas Se correrán Mas su amor De tu lado Nunca se apartará Hace falta Jesús Cierra tus ojos Obedece Al llamado de Dios Él quiere Entrar en tu interior Pero cierra tus ojos Porque con los ojos carnales Vas a ver muchos hombres Y mujeres Que están aquí En este lugar Pero con los ojos espirituales Vas a ver a Jesús Que quiere entrar A sanar esas heridas A sanar ese dolor Esa angustia Esa opresión A sanar Esos recuerdos dolorosos Esos recuerdos del pasado Que te maltratan tanto Esa frustración Esa frustración Ese fracaso Que tuviste Con esa pareja En ese negocio Hoy el Señor Quiere restablecer tu vida Hace falta Jesús Entiéndelo Hace falta Jesús Deja lo que entre Deja lo que entre En tu interior Se me agotan las fuerzas Siento que no puedo más Me siento derrumbado Te necesito hoy más Tú eres mi escudo Y mi abrigo Mi consejero Y amigo Suelta 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 ese grito Lléname De ti Dale la libertad Espíritu Santo De mi vida Haces falta Jesús En esta mañana Tú que te sientes Tan rechazado Tan rechazada Tú que has sentido Que tu vida No vale nada Tú que en tantos momentos De tu vida Ha querido sentirte Amado o amada Y cada vez Siente que la vida Es más pesada Porque los que están Contigo Te maltratan Te hablan mal Te rechazan Te ignoran Pero hoy Viene a Jesús Hoy viene a Jesús Para decirte Que te ama Así como tú eres A veces te crees El menos En tu casa Te crees el menos En el trabajo Porque no puede dar Lo que otro ha dado Hoy Te quiero decir Viene Jesús Por ti En medio De tu dolor Y de tu angustia En medio En medio De tantas Noches De lágrimas En medio De tanta Penumbra Y angustia Hoy Aquí llega Jesús No tenga miedo Deja Deja que esas Deja que esas lágrimas Salgan en esta mañana Deja que ese dolor Salga en esta mañana Y que sea Y que sea Quien pueda poner En ese corazón De tanto dolor La paz Dile a Él Que te llene de paz Lléname de ti Señor Tú conoces Mi dolor Tú conoces Mi angustia Tú conoces Mi situación Anda Anda No tenga miedo Aquí viene Jesús Por ti En esta mañana Anda No tenga miedo Deja que ese amor Entre a tu corazón En forma del bálsamo De amor Que viene allá En tu corazón Dile Señor Ya yo no puedo más Dile Señor Ya yo no resisto más Dile Señor Ya yo no sé qué hacer Con este sufrimiento Dile Señor Ya yo no sé qué hacer Con este dolor Anda Díselo a Jesús Porque viene Mosa mañana Bendito sea Señor Lléname De paz Lléname De ti En mi vida Haces falta Jesús 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 ¿Cuántas veces Te ha dicho ese hombre Que tú no sirve para nada? O quizás te ha dicho Que todo lo que tú haces Está mal Hermana Hoy el Señor Te dice No tengas miedo Que se A ese momento Difícil de tu vida Que no te permite paz Ni te permite el sueño Ahora dile al Señor Que se quede en tu vida Que se quede en tu corazón Hermano ¿Cuántas veces Has llorado? ¿Cuántas veces Has sufrido? Hoy el Señor Quiere Lavar Purificar Levantar Tu corazón Que está triste Que está amargado ¿Cuántas veces Has llorado? ¿Cuántas veces Quizás Esa preocupación Por esa deuda Que no puede pagar Es un momento Difícil de tu vida Que te arranca La paz Que te arranca En el sueño? Quizás Esa preocupación Esa angustia En tu casa Esa mala Incomprensión En tu casa Quizás Tu hijo No te obedece Quizás Ese hombre O esa mujer No te obedece Hoy el Señor Hermano Quiere entrar A tu corazón Hoy el Señor Quiere penetrar A lo más profundo De tu corazón Para que así Sea lavado Sea tocado Sea purificado Suelta esa lágrima No la detenga Recuerda que cada gota De lágrima Que salen de tus ojos Son gotas de sangre Que salen del corazón Gotas de sangre Que salen del alma No detenga tu lágrima Llora si quieres llorar Pero levántate En la grande promesa Del Señor Cuanto momento de tristeza Cuanto momento Es amargo Pero hoy el Señor Quiere poner en ti Esa alegría Esa felicidad Quizás no has podido Superar la muerte De tu padre O de tu hijo O de esa hija O de esa madre Que tanto amaba Y no has podido Superar la muerte Hoy levántate Hoy renuévate En la promesa de Dios Sigue sanando Señor Porque yo sin ti Nada soy Toma mi vida En tus manos Señor Lávame con tu sangre Por favor Ven y entra Ven y entra Entra Entre mi vida Señor Y a este dueño Entra Jesús Entra 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 Entre mi vida Señor Y a este dueño Entre mi vida Señor Y a este dueño Entra Levanta tu mano Y dile que entre Lleva tus dos manos Al corazón Dile que entre Entre mi vida En ese corazón herido Entra Dile que haga la cirugía Dile que entre Entra Dile que entre Dice Entra Entra En mi vida Díselo otra vez Entra Levanta tu mano Y díselo fuerte Entra Entra Entre mi vida, Señor, y a este dueño Entra Entra El Señor te dice en esta mañana Entra Entre mi vida Quiero entrar Díselo otra vez, díselo otra vez Entra Entra Entre mi vida, Señor, y a este dueño Entra Así con tu mano levantada Vamos a alabar a Jesús Porque le hemos dicho que entre Bendito sea Dios Aquí hay mucha gente que está recibiendo mucho en este día Hay mucha gente que se está sintiendo liberada La fuerza de Dios está llegando La presencia del Espíritu Santo está tocando a mucha gente En este día de hoy La presencia de Dios se derrama Levanta esas manos con fuerza Y comienza a bendecir Comienza a alabar Bendito el poder de Dios Comienza a glorificar la presencia de Dios Que nadie se quede callado En este día de hoy Que se rompan cadenas Señor, que se rompan cadenas Reprendemos todo tipo de espíritu inmundo Reprendemos toda brujería Reprendemos toda hechicería Reprendemos lo que no venga de Dios Eso que te aparta de Dios Eso que te aparta de Dios Esa hechicería Esa brujería Ese espíritu inmundo que te han mandado En este momento Bendito sea Dios Queda doblegado En el nombre de Cristo Jesús A sus santísimos pies Reprendemos toda brujería Reprendemos toda hechicería Fuera 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 lo que no es de Dios Fuera lo que está perturbando esta oración Fuera todo tipo de espíritu inmundo Fuera toda brujería Fuera todo lo que perturba A esta asamblea de Dios Fuera de este lugar En el nombre de Jesús Y por la unción sacerdotal que me ha entregado Dios A través de la iglesia Bendito el poder Reclamo la sangre de Cristo 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 Y mando a esos espíritus A los pies de Jesús El poder de Dios está aquí Y le ordeno En el nombre de mi Cristo Jesús Que no vuelva a este lugar Oh santo Oh santo Oh santo Gloria Two santo Hay un fuego Hay un fuego Hai un fuego en este lugar Es el fuego El fuego del Espíritu Santo Que comienza a quemar ahora A quemar Esos espíritus Inmundo A quemar Esos demonios Esos demonios que había en tu cuerpo, en tu corazón, en tu sentimiento Todos, bendito Dios, esos espíritus de tristeza afuera Ahora, todos espíritus de brujería, de hechicería Por el poder de la sangre de Cristo Ahora comienzan a salir Levanta tus manos si quieres ser liberado Si quieres ser liberada, levanta tus manos Y alaba a Dios, bendice el nombre de Jesús Que en medio de la alabanza, los demonios salen Los espíritus inmundos se van Las brujerías quedan canceladas Los trabajos enterrados en la tierra quedan cancelados Por el poder de la sangre de Cristo Oh Dios, oh Santo, oh Gloria, oh Aleluya Alaba, 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 alaba No te quedes callado, pelea la batalla Oh Gloria a Dios, oh Aleluya, oh Santo ¡Alaba, alaba, 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 al esta santa eucaristía, oh bendito el poder de Dios, oh bendita presencia de Dios, hermano y hermana, siga alabando la presencia de Dios, no tenga miedo, algo grande está sucediendo, no te quede callado, levante esas manos en fe y alaba, levante esas manos en fe y bendice, gloria, que esa presencia de Dios llegue a tu casa, llegue a tu familia, que esta presencia de Dios hoy, rompa esas cadenas, cadenas de ancestro, bendito el poder de Dios que tú has ido heredando, bendito Jesús, rompemos esa cadena en el nombre de Cristo Jesús, que esos espíritus salgan de este lugar, gloria, 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 levante y no tenga miedo, Señor Dios todopoderoso, en este momento, Señor tu gloria, la sangre de Jesús está alabando, está purificando, está levantando, está renovando en esta mañana, bendito el Señor, en esta mañana están siendo incendidas, las luces se han apagado, en esta mañana están siendo satanás fuera de este lugar, bendito el Señor, todo espíritu de mujería, todo espíritu de negatividad, todo espíritu de incapacidad, en este momento fuera, todo espíritu que quiera perturbar esa bendición para ti, y en esta mañana, hoy queda atado, hoy queda encadenado, por la grande promesa, de que tiene poder, bendito y alabado, en su nombre, en su gloria, hay mucha sanación, porque el Señor está aquí, bendito y alabado, en nombre del Señor, tú que viniste atado, a esa brujería, hoy el Señor, aleluya, la grande promesa de Dios, está descendiendo, para que tu casa, tocado, sanado, liberado, por la promesa, de que tiene poder, todo espíritu de amónico, fuera, en el nombre de que tiene poder, santo es el Señor, tu eres santo, mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes hermanos, y esa maldad que os sobra, y acepta dócilmente, la palabra, que ha sido plantada, y es capaz de salvaros, llevala a la práctica, y no os limitéis a escucharla, engañándonos a nosotros mismos, pues quien escucha la palabra, y no la pone en práctica, se parece a aquel que se miraba a la cara en el espejo, y apenas se miraba, daba media vuelta, y se olvidaba de cómo era, pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para huir y olvidarse, sino para ponerla por obra, este será dichoso al practicarla. Hay quien se cree religioso, y no tiene a raya su lengua, pero se engaña, su religión es vacía, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, es esta, visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, y no mancharse las manos con este mundo, palabra de Dios. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, ¿quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Nos ponemos de pie, y con el canto, después del canto, escuchamos la proclamación de la palabra. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Hecido con sus espiritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Besaida Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocara Él lo sacó de la aldea, levantando las manos Le untó saliva en los ojos y le impuso las manos Y le preguntó, ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, veo hombre, me parecen árboles, pero andan Le puso de nuevo las manos en los ojos El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad Jesús los mandó a casa diciéndole No entre ni siquiera en la aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Vamos a escuchar algunos testimonios Buenos días Estamos aquí de pie, gracias al Señor, ¿verdad? Tuve hace seis años aquí en la misa, digo en la catedral Con el Padre Chelo Fui con mi mamá, que mi mamá me dijo que fuéramos a la misa Tuve mi hijita y tres meses en el home, en cuidados intensivos Aquí vine inválida, sin poder caminar El día de la misa fue una servidora y me puso la mano en la cabeza Salí caminando y no supe que estaba caminando Ese mismo día me dijo, tú vas a quedar embarazada, vas a ser una buena madre Y aquí está mi ¿Y quién lo hizo? Un aplauso grande, flojo, flojo Católico, flojo El día, déjenme Cuando el padre Damián estaba orando Yo estaba enferma de corazón Y él habló que había una persona joven Que estaba muy enferma Y me diagnosticaron que tenía una rima cardíaca Y tenía un hoyo en el corazón Y cuando me ingresaron Salí sana, no tenía nada Gracias Señor ¿Quién lo hizo? Porque Cristo tiene Ese aplauso grande Ya, ok, muy bien Ese aplauso grande al Señor Dile al hermano que está a tu lado Hoy te toca a ti Dile así, mira, tócale el hombro Dile, no tenga miedo Que hoy es tu turno Amén Queridos hermanos Quisiera empezar esta parte Mirando el Salmo de hoy ¿Cómo dice el Salmo? ¿Quién puede habitar en tu monte santo Señor? ¿A qué se refiere ese monte santo? ¿A quién se refiere? No, aquí no Al cielo Mira bobo ¿A qué se refiere? Levanten la mano Lo que quieren ir al cielo ¿Seguro? Muy bien Levanten la mano Lo que quieren ir Al cielo Dile a tu hermano El cielo es para ti Agentado Fíjese Vamos a medir un poquito A ver Como dice el Salmo de hoy ¿Cuáles son los requisitos Para entrar al cielo? Dígame uno ¿Ah? ¿Eh? Dejar el pecado Dime otro Dime otro Estar en paz con Dios Muy bien Andar por el camino La verdad Ay no ser mentiroso Levanten la mano Lo mentiroso No van a decir Padre Si espéralo Y tanta mentira Que decimos ¿Verdad que sí? Dime otro Un corazón limpio Arrepentimiento No comerlo ajeno Dejarlo cacho Dejarlo a brujería Vamos a ver Vamos a mirar algo Interesante Interesante Dice la palabra ¿Quién puede? ¿A dónde que voy? Ajá Dice el Salmo ¿Quién puede habitar En tu monte santo? Señor Es como una pregunta Que le está haciendo El Salmista ¿A quién? ¿A quién? A Dios Oiga El Salmista Le está haciendo Una pregunta A Dios Señor ¿Y cuáles son los requisitos? O cómo yo puedo llegar Al cielo Sería una pregunta Atención Es importante Como que el Salmista Está orándole a Dios Y le está preguntando A Dios Señor ¿Qué tengo yo que dejar Para poder ver tu rostro? ¿Verdad que sí? Usted haga la pregunta Como usted quiera Mire Haga la pregunta Como usted quiera Para que usted venda Porque mucha gente No hace esa pregunta Porque no le conviene Porque no quiere Dejar su tienda Porque no quiere Dejar su droga Porque se siente bien Con esa mujer Que no es la suya Porque se siente bien Viendo pornografía Porque se siente bien Yendo al brugo Porque se siente bien Hablando mentira Para que no lo descubra ¿Verdad que sí? Dice un adagio Un dicho Después que se inventaron La mentira Nadie Queda mal Pero queda mal Delante de los ojos de Dios ¿Verdad? Mire Y entonces dice Señor Atención la pregunta Decía Te la puedo hacer De diferente manera Señor ¿Cómo yo puedo entrar Al cielo? Acuérdense la pregunta Del joven rico Al Señor Señor ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? ¿O para seguirte? Para estar en el cielo contigo ¿Qué tengo que hacer? Dice el Señor Muy sencillo Anda Vive los mandamientos ¿Cuáles? Amar a Dios Sobre todo la cosa No tomar su nombre De Dios en vano Santificar la fiesta Orar padre y madre No matar Etcétera Oiga Dice el Señor Muy bien Muy bien Ciervo Lo está haciendo bien Porque hay mucha gente Que hace un bien Mucha gente Que hace una obra de caridad Pero está pegando cuerno ¿Verdad? Se usa mucho eso Mucha gente Que está haciendo Lo de caridad Pero le roba al otro Porque decimos El que le roba al ladrón Cien años de perdón Dice la gente ¿Verdad que sí? Oiga Cuidado Cuidado Porque hay mucha gente Que recibe dinero Por otro lado Dice para hacer una obra de caridad Niéquete Pero lo guarda Guarda lo suyo Porque es bueno Usted convertirse Después que ha tenido Un mundo de droga Y de tráfico de droga Y tiene mucho dinero Atención Los traficantes Tienen mucho dinero Después que se convierten Ah si Ya viven bien Ahora Hacer obra de caridad Y ahora voy a pedir perdón A Dios Entregue ladrón Lo que te ha robado Eso no es suyo Porque es bueno Convertirse Después que usted está cargado De dinero Y de cuarto ¿Verdad que sí? Usted quiere convertirse Entregue todo Lo que no es suyo Esa es la conversión Esa es la conversión Entregar todo Lo que no es suyo ¿Acaso No lo hizo Este hombre Saqueo En el capítulo 19 De Lucas Dice la palabra Que él Dio cuatro veces Más De lo que había robado ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Oiga Cuatro veces Más de lo que ha robado O sea Entregó Lo que había robado Más Más entregó De lo que era suyo De lo que él Había sudado Trabajado ¿Me están entendiendo? Eso es la conversión Pero bueno Convertirse Después que usted Tuve un mundo De droga Y de fechoría Y un mundo De extraer dinero Maravido Y se convierte Y se queda Con su paquete De cuarto Coja eso Y denlo a los pobres Porque eso no es suyo ¿Usted quiere salvar? O esa gente Vamos a verlo ahí hoy O esa gente Que después Que ha prestado Dinero a Osura Y se ha enriquecido Prestando dinero A Osura Cobrando más De la cuenta Entonces se convierte Ah pero así Se es bueno Así se es bueno Compadre Atención Dice la palabra Dice la palabra Vean quienes son Los que van ahí Al cielo Atención Ni los que van a brujo Ni lo mentiroso Ni lo cuernero Ni los chapeadores Ni los Ni los Ni los injustos Eso no va para el cielo Atención Atención Eso no va para el cielo Dice la palabra Quien es El que procede Honradamente El que es El que es Que se conforma Solamente con lo Suyo Con lo que tiene Mire Con lo que tiene El que no anda Inventando Para hacer daño Al otro El que no mete Sancadilla Mire El que no mete Sancadilla Los jueces Los jueces O abogados Que no van Al palacio De justicia Para levantar Calumnia Para ganar Un caso Así tenemos Mucha gente Usted lo sabe Hay muchos abogados Buenos y jueces Buenos Pero hay otros Para ganar La palabra Mire Mire Cuáles son los que van Al cielo Atención Y dice El que tiene Intenciones Leales Fieles Según los mandamientos Mire El que tiene Intenciones Fieles Que son leales A los mandamientos A los que Dios Manda Y entonces Hay gente Que vive Disfrazando Una verdad Porque no quieren Decir lo que hay Y dice Y no calumnia Con su lengua Levanta la gente La manda la gente Que levanta calumnia Padre Chelo La van a levantar Espera lo que si Ni tu te lo crees Mire La calumnia Es peligrosa ¿Por qué? Porque cuando usted Levanta una calumnia Le está quitando La fama al otro Y a veces Hay gente Muy buena Seria Yo he conocido Caso Hasta calumnia Que le han levantado A sacerdote Y hoy hay sacerdote Que no son sacerdote Por una calumnia Yo conozco Y han sufrido Lo indecible Por una calumnia Vean Porque después Tengo que hacerse una calumnia Públicamente Y cómo sanar eso Y así hay tanta gente Que levanta calumnia Sin tener en cuenta Al otro Bueno Porque Porque Usted se enamoró De ese hombre O ese hombre Se enamoró de usted Y como de lugar Quiere retener Esa mujer O ese hombre No Cuidado Peligroso O gente Que levanta una calumnia Porque quiere conseguir Un sueldo O porque quiere conseguir Un puesto Le levanta una calumnia A otro O sea Le mete zancadilla Cuidado Eso es peligroso La calumnia No levanta calumnia A nadie Porque una calumnia Es un pecado mortal Y el que levanta calumnia Al infierno va Vean lo dice ahí Dice Ese no va para el cielo Ese no va a disfrutar De la vida eterna Dice la palabra hoy ¿Quién? Va El que no levanta calumnia Lo dice la palabra hoy Peligroso Y dice la palabra entonces El que no hace mal A su prójimo Tanto mal Que hacemos A los demás No quiero Extender mucho aquí Ni difama al vecino Mire lo que decíamos Ni difama No anda difamando Hablando lo que no es Del vecino Diciendo lo que no es Y tanto que se usa Eso en nuestro medio En nuestras comunidades Tantas veces Tantas veces que difamamos Al otro Porque no me cae bien Porque hizo tal cosa Porque No hace silencio Que se yo Y dice la palabra El que considera Despreciar al impío Y honra a los que temen Al Señor Mire Dice El que no hace Mal a su prójimo Ni difama al vecino Eso va para el cielo Que no anda difamando Dice El que considera Despreciar al impío O sea Separa lo que le puede Llevar al pecado O sea Como que dice Tenemos que Correr A lo que es pecado Habla del impío Dice No te junte Con aquellos Que te puedan contagiar Porque el que Se junta El que Como se dice El que aprende A andar con perro Al año Taladrando ya Dice la palabra Oiga No te junte Con el impío O sea Con el que no tiene a Dios Uno mira A veces Tanta gente Que se da mucho Atención mujeres Estos días Me llegaron Varios casos De eso Mujeres Que porque tan joven Quieren vivir una vida De soltera O también hombre Quieren vivir una vida De solteros Y si usted casó Ya usted se casó Deje de andar Con los antiguos amigos Y entonces Andando con amigos Que lo pueden hacer Le pueden hacer daño Que lo introduce Y lo llevan A ver cosas Feas O lugares feos Y entonces Quedan contagiados Del pecado Dice la palabra No te junte hoy Con los impíos Con los que andan Fuera de la gracia Con los que andan Lejos de Dios Y entonces Muchas veces Nos juntamos Con esos amigos Que andan En la vida alegre O que andan En la vida sucia O que andan Fuera de Dios O que andan Fuera de la gracia No te junte Con esos amigos Si tú quieres Entrar al cielo Te están diciendo La palabra hoy Renuncia A esos amigos De hecho De hecho Una de las medidas De la conversión Oiganlo bien Una de las medidas De la conversión Es Renuncia a aquellos Que te apartan De Dios Si tú quieres Dar el paso A la gracia Renuncia a ese amigo O a esa amiga Aunque sea tu amigo Aunque venga Desde niño Pero si andan En el pecado No seas tú Como ellos Porque si es como ellos Te van a llevar Al pecado Y tú puedes perder La vida eterna Por esos que andan Fuera de la gracia Por eso que andan Fuera de Dios Por eso que están Apartados de Dios Y dice la palabra Entonces El que no presta Dinero a osura Eso se usa mucho En todos los pueblos Hay mucha gente Que presta mucho dinero En todos los pueblos Levanten la mano Los prestamistas aquí Si la van a levantar Hay mucha gente Que presta dinero Atención los prestamistas Tenga cuidado Óigalo bien Porque la mayoría De los prestamistas Son usureros Hay mucha gente Usurera El que usted presta Que usted preste Para cubrir Una necesidad Ganando algo Está bien No está mal Porque usted preste A un 30% A un 50% A un 100% Usted va derechito Para el infierno Vea Sin escala Va derechito Para el infierno Sin escala Y si usted se muere así Libre que usted Se muera así Somos hijos de la muerte Libre que usted Se muera así Porque su corazón Se ha Doblegado al dinero Y su corazón Solamente está Para el dinero Y dice la palabra Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es el dinero Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es esa mujer Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es ese hombre Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es esa casa Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es ese adulterio Ahí está tu corazón Si tu tesoro Es la pornografía Ahí está tu corazón Pero si tu tesoro es Dios Ahí está tu corazón Y si tu tesoro es Dios Tú vas a disfrutar de la vida eterna Bendito sea Dios Por lo tanto Que interesante es poder Darnos cuenta De las fallas nuestras Dice la palabra entonces El que presta dinero a usura Ese no va al cielo El que acepta soborno contra el inocente Lo que decíamos al principio Cuantos jueces son sobornados Cuantos abogados son sobornados Tengo yo quejas constantemente De personas que vienen y me dicen Padre consigamos un abogado bueno Porque el que tenía se vendió ¿Ustedes saben eso? Se venden los abogados Hay muchos abogados Que son sin vergüenza Que se venden Se venden Oiga, se venden Dice la palabra Ese que se vende Que se deja sobornar Y que soborna a otro Ay pobre Porque está ocultando la verdad Porque está ocultando la honradez Porque está ocultando la justicia Y entonces Se hace pasar por bueno Sin embargo O cuantos Se prestan para Para Sabiendo que esa tierra Es ajena Le hacen documento falso Y eso pasa mucho Muchos que hacen documento falso Para robarse una tierra Muchos que hacen documento falso Para robar una herencia Muchos que hacen documento Oiga Hacen documento falso Para robar un dinero ¿Cuantos? Eso pasa todos los días Hay gente sin concepto Hay gente sin honradez Hay gente que está preparando La entrada al infierno Que no tiene presente a Dios En ningún momento Como que piensan Que no se van a morir O que piensan Que se van a llevar Todo lo que tienen Oiga Cuidado Peligroso Muy peligroso Entonces Hay que tomar conciencia de eso Usted no puede Mire Usted no puede Prestarse A soborno A mentira A injusticia A deshonradez Usted no puede Prestarse Hacer daño al otro Sencillamente por dinero Cuidado Y eso es peligroso Muy peligroso ¿Cuántas gente Quedan haciendo Negocios sucios Malos Para dañar al otro Para enterrar al otro Para sepultar al otro Y eso es peligroso Dice la palabra Me acepta soborno Contra el inocente El que así obra Nunca fallará Y el que así obra Entrará al reino De los cielos Amén 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 Segunda idea Y la voy a servir Para orar Dice el evangelio De hoy Que había ¿Quién? ¿Un qué? ¿Un qué? Un ciego Veamos la ceguera No solamente de los ojos Aunque eso es lo que presenta El evangelio Si miramos el salmo de hoy Nos está hablando De la ceguera De los que no verán a Dios Porque andan caminando Andan caminando Ciego Los que no verán a Dios Dice la palabra En el capítulo 11.25 De Mateo Gracias te doy Señor Porque estas cosas Tú se las oculta A los sabios Y a los entendidos Y se las has revelado A la gente Sencilla Y humilde de corazón ¿A quién es? Entonces ¿Para quién es el reino De los cielos? Para los Sencillos Y los Humildes ¿De quién? De corazón Dile a tu hermano Aprende a ser sencillo Y humilde Entonces dice la palabra Gracias te doy Señor Porque tú oculta Estas cosas ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice porque tú Oculta estas cosas A los sabios A los inteligentes A los entendidos A los grandes ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿A qué? ¿La palabra de qué? Esa palabra De Dios Que tú Estás llamado A interpretarla ¿A qué? Porque bueno Mucha gente Que lee la palabra De Dios Pero no la interpreta Que todo el día Lee la palabra De Dios Y no le conviene Interpretarla Porque anda mal Y entonces Hay mucha gente Que lee la palabra Y nada le vale Porque no la interpreta O porque no quiere Que esa palabra Se ajuste a su vida Y entonces Hoy el evangelio Nos hace entender Que Jesús fue Le impuso las manos A un ciego Y el ciego Pudo Que pudo Atención hermano y hermano Es importante Es importante Dios hoy Nos está regalando La gracia De poder ver Yo siempre digo Si la gente Que viene siempre A la misa Tomara Porque son Formas de consejos Mire la lectura Cada vez que la predicamos Son consejos Para nosotros Para usted Y para mí Porque yo tampoco Soy perfecto Andamos en el camino Y queremos santificarnos Y queremos un día Estar en el cielo Queremos un día Entrar al cielo Y entonces Tenemos que ir evitando Aquellas cosas Que nos van apartando De Dios Aquellas cosas Que no nos dejan Ver a Dios Y entonces ¿Cuáles son los que No van a ver a Dios? Los que caminan Ciego ¿Quién es? Díate hermano Abre tus ojos Dile abre tus ojos Para que pueda ver a Dios Dile abre tus ojos Para que pueda ver a Dios Levanten la mano Los que quieran ver a Dios No te conviertas Que yo tomo un cuento a ti No te conviertas Que yo tomo un cuento a ti Pajarita y pajarita Todo el mundo Le gusta salvarse Pero no quieren Entregarse Vea Todo el mundo Le gusta salvarse Pero no quieren Hay que Hay que Convertirse de De que De corazón Miren Hay que convertirse de Hay que dejar Decíamos la La que La mentira Dejar el Pecado Porque ahí metan Todo el pecado Todo tipo de pecado Levanten la mano De los pecadores Todos somos pecadores Hay gente que Así que Para separar Levanten Levanten A ellos también Atención entonces Importantes Hoy el Señor Nos está invitando ¿A qué? A ver ¿A qué nos está invitando Con el Señor? ¿A qué? A ver Comunicando Usted sabe Lo que hemos dicho Hoy Y usted Tiene que decir Hoy Si usted anda así Con ese pecado Si anda con esa mala palabra Si anda en brujería Si anda en adulterio Si anda en pornografía Si anda en hechicería Si anda en mala palabra Lo que sea Hoy tiene que decir Hoy Yo Dejo Eso Aquí Amén ¿Seguro? ¿Usted va a dejar eso? ¿Seguro? ¿Va a dejar el adulterio? ¿Que no? ¿Tú dijiste que no? Ay mamá Cuidado contigo Coro de ajo No mentira 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 Sí Sí Levanten la mano Que van a dejar el adulterio Hoy Ay ¿Por qué hay de usted? Ay 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 Levantan la mano Levantan la mano Ay Ay Mentira No quiero No quiero ver para allá No quiero condenar a nadie ¿Verdad que sí? Levanten Eso sí es fácil de decir Los que van a dejar la mentira Hoy Levanten la mano Porque hay mucha gente mentirosa Santísimo Santísimo Cuánta gente mentirosa Van a dejar la mentira Hoy Ay 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 Levante la mano Los que van a dejar la mala palabra A ver Ah Pues tú dices mala palabra O sea que hoy Van a dejar Van a dejar Bueno Porque se van a una asamblea santa De verdad Una asamblea de verdad Santa En el nombre de Cristo Jesús Bendito sea Dios Amén Oye Que bueno Tendremos Atención Mujeres Se salvaron Tendrá mejor ese esposo Mujeres Dicen un aplauso Que se salvaron A mujeres Se salvaron Van a tener esposos fieles Que van a llegar Levanten Levanten las manos Las mujeres Que van a dejar De chapear Ay No la levanten 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 No, 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 no No la levanten Levanten las manos Las mujeres Que van a ser fieles De ahí en adelante Ay Mujeres Ay hombres Se salvaron Se salvaron Los hombres Se salvaron Denen un aplauso A esos hombres Fuertes Que se sienten Esos hombres Muy bien Muy bien Esos hombres valientes Esos hombres de Dios Esos mujeres Que hoy Van a caminar En fe Que van a convertirse Hoy Levanten la mano Los hombres Y las mujeres Que hoy Deciden casarse Por la iglesia Vean Hasta aquí más Que bueno Muy bien Ese aplauso Que bueno Prepárense A ustedes dos Que los voy a casar Aquí en el centro Vale, vale, vale Vamos un día Vamos a preparar Muchas parejas Un día Para casarlo aquí Un sábado Esos sábados Tenemos el retiro aquí Como ya casamos Se preparan Me traen la carta Del párroco El permiso Del párroco Y después comenzamos A preparar los papeles Para casarlo aquí En el nombre De Cristo Jesús Bendito sea Dios ¿Verdad que sí? Vamos a hacer Esa fiesta grande Aquí un día de estos Si Dios quiere Quizás a final de año Vamos a ver si a final de año Hacemos Para ir preparándonos De allá Sí ¿Verdad que sí? Hace un fiestón aquí ¿Eh? ¿Te casaste ya? Pero vos vos Y te casaste Ya están Ya están Estos casados Gracias a Dios Es los que no se casaron ¿Eh? Los que no se han casado ¿Verdad que sí? Atención Igual te voy a terminar Entonces Dios Nos está bien Nos está invitando ¿Oye a qué? A ver ¿A qué nos está invitando? A ver Oiga Porque los ciegos No podrán entrar Al reino de los cielos Oiga Los ciegos No podrán entrar Al reino de los cielos Solamente Los que pueden ver Escuchar La palabra de Dios Podrán disfrutar De la vida eterna Bendito sea Dios Nada más Nada más Solamente Es importante Que podamos entender Y fíjese Dice En tercera Y tercera idea Que Jesús Le impuso la mano Dice Cuando Todo salió En los ojos Dice Él comenzó A ver Como Como Árboles que caminaban O sea No veía bien Mire No veía bien Y después Le impuso la mano Y le preguntó Y ahora ve bien Si veo perfectamente Está indicando todo eso Atención Mucha gente Mucha gente Que viene aquí Y ofrece Tremisa Y entonces La tremisa Señor lo sana O dice Voy a venir Seis meses A la misa Y está viniendo La misa Seis meses Y entonces A los seis meses O en el trayecto El Señor lo sana Comunicando Hay sanaciones Que se dan De una vez Inmediatamente Pero hay otras Que es un proceso Mire Un proceso Hay días Que tú te sanas De una vez Pero hay otros casos Que el Señor Lo va sanando Según va Transcurriendo El tiempo Y vienen A cumplir Su promesa O vienen A la Santa Eucaristía Comunicando El Señor Te está haciendo Crecer en la fe Te está haciendo Entender Que el poder Lo tiene Bendito sea Dios Que el va más allá De la ceguera El va más allá De la enfermedad Va más allá De la debilidad Y hoy el Señor A ti también Te quiere sanar No importa Que enfermedad Solamente Tienes que tener Solamente Tienes que tener Dile a tu hermano Confía Y verás La gloria de Dios Cierra tus ojos Ahora Cierra tus ojos Cierra tus ojos No tenga miedo En esta mañana Jesús quiere poner Eso en tu corazón Él quiere sanar Tu corazón Él quiere mirar El dolor Por el cual Hace tanto tiempo Tú estás pasando En esta mañana Jesús Que viene a mirar Tu enfermedad Hoy Jesús Quiere darte a entender La gratuidad De su amor Por lo tanto En esta mañana Mira a ver Revísate Que es lo malo Que tú has estado Haciendo Que es lo que Te ha ido apartando De Dios Que es lo que Te ha ido alejando De Dios Porque a veces Te quiere sanar De una tristeza De una depresión De un cáncer Pero tu alma Está lejos De Dios Pero tu alma Anda oscura Porque cometiste Un pocado De adulterio O una mentira O quisiste Aplastar al otro O en tu vida Hay muchas malas Palabras A tu Ahí en tu interior Ahora comienza A renunciar A eso Que no de Dios Ahora comienza A renunciar A eso Que te ha ido Apartando Y alejando De Dios Ahora comienza A hacer esa obra Que de ti Está esperando El Señor Acuérdate Que viniste De lejos Que dejaste Todo hoy Para encontrarte Con Dios Que hiciste Un compromiso Con Dios Hiciste Un sacrificio Para estar aquí Anda En este momento Renuncia A eso Que no es de Dios Dile Señor Yo te entrego Eso que me está Perturbando Mi vida Y mi corazón Dile te entrego Eso que me puede Quitar la paz Dile te entrego Eso que me puede Quitar la salvación Dile te entrego Eso Que me puede Quitar la gracia Hoy Hoy yo te lo entrego Jesús Anda Haz ese compromiso Con Dios Ahora Y atrévete a decir Si es esa mujer Aunque yo la ame La separo de ti Para que ella no me separe De ti La separo de mi Para que ella no me separe De ti Si es ese hombre Dile Lo separo de mi Para que ella no me separe De ti Si es ese dinero Mal habido Dile Hoy renuncio A eso Renuncio A eso Que me Da dinero Porque eso Me puede quitar La salvación Hazlo En este momento Bendito sea Señor Cuanto he esperado Este momento Cuanto he esperado Que estuvieras así Cuanto he esperado Que me hablaras Cuanto he esperado Que vinieras a mi Yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien Lo que has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue por lo que te amo Nadie te ama Nadie te ama Como Dios Está tan lejos Está tan apartado Apartada de Dios Hoy Lo más importante Para tu vida Es decirle Señor Mi corazón Es tuyo Mi vida es tuya Toma lo que soy Toma lo que tengo Quita de mí Lo que no es tuyo Y lo que me puede Apartar de ti Hermano Hermano Hermana Acuérdate Nadie Nadie te ama Como Dios Yo sé bien Lo que me dices Aunque a veces No me hablas Yo sé bien Lo que te sientes Aunque nunca Lo compartas Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Estoy cargado Yo he sido Tu mejor amigo Nadie te ama Como Dios Pues nadie te ama Como Dios Pues nadie te ama Como Dios Mira la cruz Es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como Dios Como Dios Pues nadie te ama Como Dios Como Dios Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Si pudieras entender Que nadie te ama Como Dios Si pudieras entender El amor que Dios Tiene por ti Lo que te ha protegido En todo tu caminar En toda tu vida Aunque muchas veces No entiendes Por qué pasan Las cosas En tu vida En tu familia Dios dice En su palabra Que Él Todo lo permite Para bien De lo que lo aman A Él Por eso Él te ha traído A este lugar Y Él quiere Que tú entiendas Que nadie Te ama Como Él Ese esposo No te puede Amar más que Él Esos hijos No te pueden Amar más que Él Esa esposa Jamás Te podrá amar Más que Dios Tú que estás pensando En cosas negativas Que te lamenta mucho Hoy el Señor Te está diciendo Nadie Te ama Como yo Nadie es fiel Como soy yo Contigo Cuando todos se van Ahí estoy yo Cuando tus amigos No están Ahí estoy yo Cuando tu familia No está Ahí estoy yo Porque nadie Te ama Como yo Pues nadie Te ama Como yo Pues nadie Te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más Grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie Te ama Como yo Pues nadie Te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Te amo Nadie te ama Como yo Como yo En esta mañana Entreguele ese dolor Que no te da paz Entreguele esa situación Que no te da paz Entreguele esa angustia Que no te da paz Entreguele a Jesús eso Y no tenga miedo Porque tanto te ama Él Que Él es el mejor Guardián Para cuidar tus sueños Que es el mejor amigo Para caminar contigo Él es La mejor compañía En tus momentos De angustia Y de dolor Se llama Jesús Anda Dile al Señor Señor en esta mañana Toma lo que soy Toma lo que tengo Toma mi vida Toma todo de mí Y hazme solo en ti Nadie te ama Como Jesús Yo a tu lado Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Estoy cargado Yo he sido Tu mejor amigo Cierra tus ojos Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Ponte de pie Como yo Ponte de pie Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón Y ahora Tú digas conmigo Señor Jesús Aquí está mi corazón para ti Aquí está mi vida Aquí estoy yo para ti Haz de mí Haz de mí lo que tú quieras Tomo mi dolor Tomo mi angustia Tomo mis espacios Tomo mi familia Y todo lo que me vuelve Anda Jesús Tomo mi enfermedad Toma la medicina que tomo Toma donde voy Y haz de mí lo que tú quieras Ahora Señor Pongo mi enfermedad En tus manos Otra vez Ahora Señor Pongo mi enfermedad En tus manos Sea lo que sea Como haya entrado A mi vida Como haya venido Solo tú puedes sanarla Gracias Señor Levanta tus manos ahora Vamos a pedir Ya tú le pediste a Jesús Que viniera Vamos a pedir a Jesús Que tome esa enfermedad No tenga miedo Mucha gente Que le hace falta Poder ver con claridad O poder ver Aun estando aquí O fuera de aquí A través de los medios Que allá llegue el Señor En esta mañana Y pueda sanar esa vista Y pueda sanar ese corazón Y pueda llevarse ese cáncer Pueda operar ese tumor Ese bocio Esa hernia Ese quiste Bendito sea Dios Y puede entrar a esos huesos A esos riñones A esos pulmones Y puede entrar a ese hígado A ese estómago Puede entrar En esta mañana Ahí A ese A esa Esa pena Donde está Ese problema Atrofia Que está atrofiada Esa pena Que allá reciba a Jesús No tenga miedo Levanta esas manos Vamos a orar en fe Bendito el poder de Dios Señor Tú sabes cuánto Te han pedido En esta noche Tú sabes cuántos Hoy Señor Jesús Te están pidiendo Que haga esa obra Bendito sea Jesús Por eso hermano y hermana No tenga miedo De allá Y llegue Jesús Bendito sea Dios Y entre a esa próstata Bendito mi Señor Y haga la obra Señor Que tanta gente Está pidiendo Señor Tú sabes cuánta gente Te está pidiendo Señor Y te ha expuesto Una enfermedad Te ha presentado Una enfermedad Porque por grande Que sea esa enfermedad Por grande Que sea esa enfermedad Señor Hoy comienza Tú a entrar Por grande Que sea esa enfermedad Y por el tiempo Que tengas Señor Aunque los médicos Hayan dicho Que es imposible Hermano y hermana Para Jesús Nada es imposible Solo Él tiene el poder Bendito sea Dios No tenga miedo En este momento Bendito sea Dios Comienza a recibir a Jesús En este momento Comienza a recibir La fuerza de Dios Comienza a recibir a Jesús Pasando su mano Bendito sea Dios Comienza a recibir a Jesús En esta mañana Oh Jesús Oh lleno de amor Y de misericordia Mira cuánta gente enferma Te está pidiendo En este día de hoy Mira cuánta gente enferma Señor Tiene su esperanza Puesta en ti Con sus manos levantadas Creyendo que el poder Es tuyo Señor Anda recibe Recibe a Jesús En esta mañana Recibe la fuerza De Jesús En esta mañana Bendito sea el poder Señor sigue sanando Señora Señor sigue liberando Tú sabes que aquí hay mucha gente Señor Jesús Que anda tomando medicina Con receta cara Con medicina cara Señor Que no tiene medio Para comprar esa medicina Del corazón De la vista Señor De los riñones Señor De los huesos Señor Que aquí hay mucha gente Señor Jesús Que no puede comprar medicina Anda Jesús Hermano y hermana Alaba a Jesús Que aquí anda Jesús Aquí anda la presencia de Jesús Bendito sea Señor Santo, santo, santo Hacer todas las cosas nuevas Mira Señor Este es mi cuerpo Toca Jesús Escucha nuestro clamor Sano, santo, santo Sano los corazones Señor Sano, santo, santo Sano, santo, santo Algo grande está pasando Bendito sea Dios Aquí hay un hombre Que está sanando de los riñones Bendito mi Señor El Señor está haciendo obra grande En este momento Bendito sea Dios Aquí hay dos, tres mujeres Bendito sea mi Señor Hay dos que están sanando De quiste en los ovarios Bendito sea Dios Hay una que le ha pedido Hijo a Dios Y ha habido varias veces A esta santa eucaristía El Señor está sanando Esos quiste en esta mañana Bendito sea Dios Hay otra que está sanando De quiste en los senos Bendito sea Dios Ahí está la fuerza de Dios En esta mañana Haciendo obra grande El Señor está sanando A mucha gente Bendito sea el poder de Dios Aquí hay un niño Que también sufre de los riñones Bendito sea mi Señor Y el Señor está pasando Su mano Por esos riñones Atrofiado Y enfermo Bendito el poder de Dios Señor sigue sanando Aquí hay un hombre Bendito mi Señor Que anda por malos pasos Y hoy el Señor Le ha tocado Y él lloraba Y tú estás sintiendo Que el Señor Te está llamando A una vida nueva Bendito sea Dios Y aquí hay una mujer Bendito sea mi Señor Que andaba en malos pasos Incluyendo brujería Bendito sea Dios Y el Señor Hoy la ha tocado El Señor está haciendo Obra grande por ti Bendito sea Dios Y a ti te nació el deseo De entrega a Dios En esta mañana Porque el Señor Está haciendo obra grande El Señor está haciendo Muchas obras grandes En esta mañana Aquí hay una señora Que vino de lejos Pidiendo a Dios Por su esposo Bendito sea Dios Que anda en malos pasos Que anda en adulterio Y tú lo sabes Bendito sea Dios Hoy no te angusties Que la obra está puesta En las manos de Dios Solo el Señor Te pide creer Tener más fe Y verás tú En poco tiempo La gloria de Dios El Señor está haciendo Obra grande En esta mañana El Señor está liberando A mucha gente En esta mañana Bendito el poder de Dios No tenga miedo Sigue sanando Jesús Sigue liberando Jesús En esta mañana Bendito el poder de Dios Santo, santo eres Jesús Aquí hay muchas personas Que están siendo sanadas Por el poder de Dios El poder sanador Y liberador de Jesús En la Santa Eucaristía Mujeres con corazones heridos Que pensaban hacerse cirugía Porque pensaban Bendito sea Dios Que su problema Estaba en el cuerpo Y es en el corazón Que estaba el problema Y hoy el Señor Ha comenzado a sanar Esos corazones Bendito Dios Hoy ya no necesitas cirugía Abre tu mente Y tu corazón A Dios Porque hoy Dios Ha comenzado Esa cirugía Y cirugía Que Él comienza Cirugía Que Él termina Bendito Dios Alaba a Dios Aquí está el pueblo de Dios Recibiendo Sanación Liberación A través de la radio A través de la televisión A través de las redes sociales Hay muchas personas Que están siendo alcanzadas Alcanzadas por el amor de Dios Oh Dios todopoderoso Y misericordioso Mira los enfermos Corporales Oh sigue sanando Señor Está caminando aquí el Señor Está caminando entre la multitud Alguien está pasando en este lugar Algo está pasando Es Jesús Que está caminando por los pasillos Acompañado De la Santísima Virre María La custodia de los arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael Los nueve coros celestiales Oh Dios Sigue caminando entre la multitud Sigue tocando en este momento Señor Así como a crecieron fue tocado Hoy también tú estás siendo tocado En esta mañana Por la gloria de Dios Que está descendiendo sobre ti Ese cáncer en esta mañana Hoy desaparecerá Bendito es Señor Señor en este momento Yo te presento a tanto Que han venido creyendo En tu grande promesa Señor Ya están cansados de creer En los médicos Están cansados de creer En el medicamento Y han venido creyendo Señor En tu grande promesa Acá hay dos personas Que no se les quita Un dolor de cabeza noche y día Y en este momento El Señor está tocando tu cabeza No tengas miedo Bendito es Señor Ese tumor en la cara Ese tumor en la ritura En este momento Está siendo tocado Por el que tiene poder Bendito y alamado En su nombre Ese quiste Ese fibroma En esta mañana Está siendo operado Porque el Señor Tiene poder Ese problema En la columna No tenga miedo Bendito y alamado En nombre del Señor No tenga miedo Que su poder Desciende sobre ti En esta mañana Oh bendito es Señor Porque la sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Santo es el Señor Y su gloria Hoy se está paseando Para que hoy Declare sanidad Declare liberación En tu vida En tu familia Hay una hija Que está orando Por su madre Está enferma En su casa No tenga miedo Que en esta mañana El Señor Está tocando Tu madre Bendito Dios Ese cáncer Desaparecerá En esta mañana Jesús Mírame Mírame Señor Jesús Mírame 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 Levanta esas manos Levanta esas manos Yo quiero escuchar Este pueblo alabar Vamos a callar la música Ahora Vamos a alabar Que todo el mundo Alabe Que todo el mundo Alabe Que se escuche Esa alabanza Que se escuche Esa alabanza Que se escuche Esa alabanza Alaba 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 Para que se rompen Esas cadenas Alaba 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 Señor permite Donde vengo En este momento Derrama tu Espíritu Santo Señor permite Donde vengo Mucha gente En este momento Bendito Bendito el poder El poder de Dios Con esta alabanza Se liberen Los cautivos Santo Con esta alabanza Se liberen De hechicería Gloria Con esta alabanza Se liberen De brujería Alaba 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 Que esa enfermedad Que ese espíritu De enfermedad Salga Hay mucha gente Que ese espíritu De enfermedad Fuera En el nombre En el nombre En el nombre De Cristo Jesús Alaba Que se escuche Se alabanza Que se escuche Se alabanza Santo 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 Dile Jesús Mírame Levanta las manos Bien en alto Para que el te mire Dile a el Que tu estas aquí Oh Dios Todo poderoso Que camina En este lugar Aquí estamos Alabando tu nombre Glorificando tu nombre Porque tu gloria Se siente La gloria De Dios Esta aquí Hermano La gloria De Dios Esta aquí Alábalo Dile Jesús Mírame Oh Santo Santo Dios Gloria Esta aquí Se esta paseando En este momento Gloria Lo que es imposible Para el hombre Es imposible Para Dios En esta mañana Si recibe sanidad Recibe liberación Recibe en el nombre Que tiene poder Siga alabando Siga alabando Siga alabando Porque se están Crompeando Muchas cadenas Aquí hay mucha gente Que esta sanando Siga alabando El poder de Dios Se esta derramando Siga alabando Algo grande Esta sucediendo El Señor Esta liberando Bendito sea Dios El Señor Esta liberando De la mente En este momento A una muchacha Bendito sea Dios Que hay tiempo Que hay tiempo Que se le va La mente En este momento Están recibiendo Cosas fuertes La presencia De Dios Esta aquí Siga alabando Porque se están Rompiendo cadenas De brujería Siga alabando Siga alabando Algo grande Sucede Algo grande Pasa Se esta pasando Muchas cosas grandes Esta pasando Muchas cosas grandes Pueblo Alaba Pueblo Bendice Grítaselo 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 Gloria Gloria No tenga miedo 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 Fuera Fuera Gloria 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 El Señor Esta sanando A mucha gente En este momento Bendito sea Dios El Señor Esta sanando Una señora De los intestinos Bendito Dios La presencia De Dios Esta aquí Y aquí hay un hombre Bendito mi Señor Aquí hay un hombre Que tiene problemas Serios En la columna De enterrar Bendito sea Dios Ahí esta llegando La fuerza de Dios Ahí esta llegando El poder de Dios Alaben Alaben Que se escuche Y se la avanza Que se escuche Y se la avanza Que se escuche Y se la avanza Grítaselo Grítaselo Siga alabando Siga alabando Siga alabando Siga alabando Siga alabando Algo está pasando Algo grande Está sucediendo Algo grande Está sucediendo Porque es la gloria De Dios Que se está moviendo Se está moviendo En tu vida Se está moviendo En tu hogar Se está moviendo Allá en el hospital En la clínica En la cárcel Oh bendito Dios En cuidado intensivo En sala de cirugía Ahí donde está Ahí donde está Ese enfermo Ahí está llegando La gloria de Dios Levanta tus manos Tú que estás orando Por eso es enfermo Desde este lugar Familia Unida Alabando Y orando Por los enfermos Oh gloria a Dios Algo grande Está sucediendo Oh gloria a Dios Hay una señora Que está viendo La misa Por la televisión Por la voz de María Esa señora Está sintiendo Que algo Tan grande Está pasando En ella Bendito sea Dios Tú estás saltando En este momento Porque hay una fuerza Grande Que está llegando A tu vida En tu casa Hay mucho problema Pero tú estás enferma Bendito sea Dios Porque hay días Que sientes Que te decaen Hay días Que sientes Que se te va la vida Bendito sea Dios El Señor Está rompiendo Cadenas de burguería En tu casa Bendito sea Dios A ti te echaron un mal Bendito mi Señor Y ese mal No te deja Vivir con tranquilidad Vive en desasosiego Vive angustiada Por el Señor Hoy está rompiendo Esa cadena Bendito sea Dios A ti una vez Te echaron una brujería Una vecina Que fue a un brujo Bendito sea Dios Y te echó ese mal Ahí está el Señor Hoy haciendo Esa obra grande Bendito sea Dios Algo grande Sucede La presencia De Dios Está aquí Está llegando Se está rompiendo Mucha cadena Se está rompiendo Mucha cadena Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay un Señor Que está viendo La misa En una bodega En Estados Unidos Bendito sea Dios Y Él está temblando En este momento Tiene problemas En su pierna derecha Y allá está llegando La fuerza de Dios Allá está llegando El poder de Dios Glorifiquen y alaben Al Señor Glorifiquen y alaben A Jesús Que tiene poder Que rompe cadenas Que sana y libera Gloria 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 En la presencia Del Señor En este lugar Es el poder de Dios Que se mueve En este lugar Y si tú levantas Tus manos En fe Recibe ahora Esa presencia Que se mueve En este lugar Solo alábalo Solo bendícelo Porque Él te mira Ahora Cristo Jesús Pone su mirada En ti No tengas miedo Levanta tus manos Y atrévete a decirle A Cristo Jesús Que te mire Dile a Cristo Jesús Con tu alabanza Ahora que te mire Porque Él Tiene el poder Bendícelo Bendícelo Y alabanza Tu santo nombre Señor Gloria y alabanza A ti mi Cristo Jesús Mírame Jesús Mírame 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 Enfermedad Mírame Jesús Mírame Jesús Mírame En compasión De mi dolor Mírame Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Dile Gracias Señor Más fuerte Dile Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Elevemos a Dios ahora nuestras súplicas y peticiones Por todas las intenciones de la Iglesia Las del Papa Francisco Todas las que tenemos en este altar Pidiendo salud por algún difunto En acción de gracias Pidiendo favor, roguemos al Señor Por tantas personas que me piden oración Que el Señor escuche su ruego a través de las intenciones que llevamos en el corazón Roguemos al Señor Para que el Señor siga rompiendo cadena en nuestras vidas Y nos siga liberando y sanando Roguemos al Señor Pidamos también por aquellos Que se apartan de Dios Que se alejan de Dios Para que el Señor siga haciendo su obra Roguemos al Señor Y escucha Padre de bondad las peticiones que hoy te presentamos Mira otras tantas en nuestro interior Por Jesucristo nuestro Señor Le pido que sean generosos en la colecta Vamos a trabajar con el sonido Así que la colecta que ustedes van a dar hoy Será destinada al sonido Hemos ya haciendo muchas cosas Esta colecta vamos a destinada al sonido Porque tenemos que comprar nuestro sonido Sonido que tenemos un sonido prestado De Kuki, gracias a Dios Así que le pido que sean generosos en la colecta de hoy Vamos a dedicarlo al sonido Que tenemos que comprar para este lugar ¡Gracias! 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 Transórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, traigo mi vida. Con el cáliz van mis heridas. A tu altar, mi amor, traigo espiras. A tu altar, mi amor, mi corazón. Todo, mi aceptando, Señor, es mi cosecha. Todo, transórmalo, Señor, en pura ofrenda. Todo, adiós. Y acerca, Dios, Señor, es mi cosecha. Todo, transórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve. Y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Y de ver nuestro alabarte, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz, el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielo, bendito el que ve en nombre del Señor. Oh, Santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen. Y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Hermanos y hermanas, ya no hay pan. Es Jesús que está entre nosotros. En aquel tiempo, cuando los espíritus inmundos reconocían a Jesús, comenzaban a gritar, bendito y alabado sea su nombre. Adora al que libera. Adora al que rompe todas las cadenas. Que se llama Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Hermanos y hermanas, ya no hay vino. Es la sangre de Cristo que está en el Cali. Adora en este momento, aprovecha este momento y adora la sangre de Cristo. Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Díselo otra vez. Adóralo. Adóralo. Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Él sana, Él sana. Él sana, 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 sana. Sala, sala Jesús el Señor Queridos hermanos, Jesús aquí presente Es el misterio de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Héctor Rafael Y todos los que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate Señor también de todos nuestros hermanos difuntos Que durmieron con esperanza de la resurrección Especialmente por todo lo que hoy ofrecemos en esta Santa Eucaristía Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz eterna Que descansen en paz Amén Y los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten Señor misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles todos A la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó Decimos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad La tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dice a todos Mi paz les dejo y paz les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Compartan con mucho amor Un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Dichoso nosotros todos llamamos a comer y a compartir la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Le recuerdo que si toma su comunión en sus manos Por favor Debe mirar si queda alguna boronilla en sus manos Consúmala Nunca tomar el cuerpo de Cristo con una sola mano Ni con la mano sucia Nunca llevar la comunión a su asiento Debe tomar la comunión Consumirla frente al ministro que imparte la comunión El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén 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 y tu gloria proclamar y con los ángeles del cielo tu gloria adorar y con mi vida perfumar tus pies tus pies al monte santo yo quiero escalar para adorarte Dios al monte santo yo quiero escalar para rendir Dios oh oh Oh, 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 oh. Que toda lengua proclame santo, eres tú, Señor. Que toda lengua proclame santo, eres tú, mi Dios. Que toda lengua proclame santo, eres tú, Señor. Que toda lengua proclame santo, eres tú, mi Dios. Que toda lengua proclame santo, eres tú, mi Dios. Que toda lengua proclame santo, eres tú, mi Dios. Tú reinas, Tú reinas, Tú reinas Dios Tú reinas, Tú reinas, Tú reinas Dios Oh, 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 oh ... Tu eres Señor ¡A mi me quieras! Tú eres poderoso Por ti santo quiero estar Tú eres santo Dios Por ti santo quiero estar Tú eres poderoso Quiero cantar para ti Que te sientes triste y solo Que te sientes agobiado Y nadie te da la mano Quiero cantar para ti Que te sientes cansado No tienes fuerzas para orar Y crees que Dios de ti se ha olvidado Tú puedes vencer Y en Dios creer Cuando vengan las pruebas mostrado ante Ahora con fe Tú puedes vencer No hay por qué temer El Señor te libera En tus brazos estás En tus brazos estás Ahora con fe Quiero cantar para ti Que tienes problemas de fe Quiero cantar para ti Quiero cantar para ti Tú puedes vencer Tú puedes vencer Y en Dios creer Cuando vencer Cuando vengan las pruebas mostrado ante Tú puedes vencer 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 No hay por qué temer El Señor te libera El Señor te libera En tus brazos estás Por el conceso Por el conces Oremos Saciado Señor con este manjar celestial Te rogamos nos hagas anhelar siempre Este mismo sustento por el cual Verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve Dios te salve reina y madre Vida, dulzura y esperanza nuestra A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Siéntese un segundo por favor Queremos seguirles recordando Como siempre aquí están las alcancías de la voz de María La gente que trae sus sobres Esos sobres que ustedes le dan ahí Que algunos toman Esos van a la voz de María Y lo pueden echar aquí en las alcancías Y eso llega allá Lo otro es Decíamos al principio Que vamos a trabajar con lo que es El sonido Doy siempre gracias a Kuki Que nos ayuda con este sonido Que he prestado Hasta que podamos comprar el nuestro En este lugar Así que Esa coleta que ustedes han dado hoy La ofrenda Eso va a quedar el sonido Como siempre Siempre digo que todo lo que Todo lo que va quedando aquí Queda en estos lugares Que vamos trabajando al paso Y vamos colaborando Así que si alguna gente Trae una colaboración para el sonido Al final se acerca por aquí Aquí habrá un servidor El mismo Julián Porque ya vamos a comenzar a trabajar Con nuestro sonido De este lugar Les recuerdo también Que ahí está la revista La voz de María Esa revista de la voz de María Está por ahí ya La revista de Marzo ¿Verdad que sí? La de Marzo Esa es la revista de Marzo Así que está por ahí La revista de Marzo Aquí está la revista de Marzo Está por ahí La de la voz de María También usted puede llevársela Con eso usted también colabora Con la voz de María Y está toda la revista de Marzo Ahí comenzamos ya Nuestro tiempo de cuaresma Les recordamos además Que el 26 de este mes Estaremos aquí 26 de este mes Estaremos aquí Con el retiro de sábado cuarto Atención Cada sábado cuarto Estamos siempre aquí Y este mes Estaremos aquí el 26 Comenzando a las 8 de la mañana No tienen que traer comida No tienen que traer comida Si no quieren aquí Se le vende la comida barata Pero si quieren traerla también No hay que comprar boleta Para entrada Nada Esto es Para que la gente Siempre pueda venir Así que les recordamos El retiro de este mes 26 sábado Comenzando a las 8 de la mañana Y terminando en la tarde Con la Eucaristía También por los enfermos Es un día Es un día de oración El día completo Un día de liberación Es un bellísimo día Que tenemos aquí Y siempre hay sacerdotes Confesando también ese día Así que ustedes Cada sábado Sábado cuarto Van trabajando Para venir a este lugar Les recordamos también Que en cuaresma Tendremos tres grandes retiros Comienzo a avisarlos ya Tenemos un retiro Para mujeres Día entero Un domingo Después tenemos otro domingo Para hombres Y otro día para jóvenes Que vengan todos los jóvenes De todo el país Un personal preparado Para los jóvenes Preparado para las mujeres Y preparado para los hombres Así que el miércoles que viene Estaré informando Y estaré informando Que día tendremos Ese retiro de cuaresma Domingo Para que la gente pueda Venir y poder vivir Esos hermosos retiros De cuaresma Jesús Ana hoy La gente me pregunta Que donde tendremos Jesús Ana hoy Bueno ya tenemos Nuestro lugar aquí No cabe tanta gente Como en el estadio Como lo hacíamos Todos los años En el estadio Pero no queremos Que ir allá Por la cuestión De la pandemia Por este año Lo tendremos aquí Como se pueda O sea tendremos Nuestro retiro Nuestro Jesús Ana hoy Aquí Aquí Vamos a ver si ponemos Alguna lona por ahí Para la gente que venga No tendremos tanto espacio Pero aquí tendremos Nuestro retiro Los primeros que lleguen Ese día Tendrán su asiento Así que Jesús Ana hoy Segundo domingo De marzo ¿Sí? Segundo domingo De marzo Les sigo recordando A la gente Que Los que quieran ir Como hay mucha gente Que nos está mirando De Europa De Estados Unidos Y muchos otros países Los que quieran ir Con un servidor A santuarios marianos Santuario mariano El día 28 de abril Vamos a ir a A Yugoslavia La Virgen del Reino de la Paz A Francia La Virgen de Lourdes A España La Virgen del Portugal A Portugal La Virgen de Fátima Pasaremos por España Y también por Italia Así que ese recorrido Llamen al 203 249 7473 O también en la voz de María Se le informa Para que ustedes puedan ahí Atención 203 249 7473 Bien queridos hermanos La comunidad misionera Padre Fantino Invita a un gran retiro Para jóvenes Se llama Tras las huellas de Jesús Esto será celebrado Del 25 al 27 De este mes En el centro De retiro Inmaculada Concepción En Santo Cerro La Vega Los que quieran Participar Pueden comunicarse Al 809 648 0576 809 648 0576 Del 25 Al 27 De febrero En el centro De retiro Inmaculada Concepción En el Santo Cerro Les esperamos A todos los jóvenes En esta Hermosísima obra Tras las huellas De Jesús Un retiro Que llena La vida De los jóvenes Les esperamos Por aquí tenemos La música De Mikey Mendoza Esa canción Es hermosa Que se ha cantado Ahí está Hace falta Jesús Ahí está Esa canción Esa CD Y también Las memorias La tiene por ahí También La segunda parte Del retiro Mujer de corazón Valiente Será el primer Fin de semana De marzo En el Santo Cerro Mujer de corazón De corazón valiente Que es lo que ha abierto Mujer de corazón valiente De corazón valiente Esas mujeres Que son valientes Segunda parte El primer Fin de semana Del mes que entra Para inscripción Pueden Comunicarse A la voz de María Y también A mi número 809-543-3613 Mujer de corazón Valiente Segunda parte El primer Fin de semana De marzo Esto es Para que las mujeres Dejen de ser flojas Y cobarde Que sean Que sean Valientes Acuérdense Que esta es la memoria De Digo la música De Mikey ¿Dónde esta la música? Aquí esta la música De Mikey Y los CD ¿Verdad? Se usa eso todavía Se usa todavía Así que pasen por aquí Llévense Y ayude a Mikey Con su música El Señor Este con todos Ustedes Les recuerdo Que ya oramos Por todo Mucha gente Que viene que yo le ore Por eso ya oramos Por todo Ya no hay que orar de más Ni poner la mano Ya oramos por todo O sea que no se acerquen A la peyoración Porque eso es falta de fe Dejen de ser flojos El Señor Este con todos Ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Por intercesión De la Santísima Virgen María Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre En el Espíritu Santo Hemos celebrado Esta Santa Eucaristía Vayan en la presencia Del Señor Buenos días Les recordamos Que allá está Allá está el libro De un servidor Allá está el libro De Tente Está por allá Y también está el libro Del Padre Jesús Que está muy bueno Así que llévense Interesante Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús Me levantó Y me liberó Mira lo que hizo En mi Jesús El enemigo derrotado está El enemigo derrotado está Porque en la cruz Jesús me liberó El enemigo derrotado está Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús Me levantó Y me liberó Mira lo que hizo En mi Jesús Mira lo que hizo En mi Jesús